... Estamos celebrando el decimosexto torneo de golf aquí en el Real Club de Guadalmina... ...que cada año tenemos que decirlo, les agradecemos enormemente... ...que íntegramente toda la recaudación que se hace en el día de hoy... ...la donan al Rotary Club de San Pedro Alcántara... ...y verdaderamente tenemos el porcentaje mayor de nuestra recaudación... ...que podemos dedicar a asuntos sociales gracias al Club de Guadalmina. Se acaban de entregar los premios del campeonato, hemos tenido 186 jugadores... ...la verdad es que este año ha sido un año récord de participación... ...se va a celebrar ahora la subasta de todos los premios que han donado... ...diferentes sponsors, aproximadamente el valor que tienen... ...son unos 6.000 euros con lo cual esperamos llegar a los 2.000 o 3.000 euros... ...al menos en lo que es la subasta y se ha realizado también una rifa... ...con 140 regalos que han sido donados también por diferentes sponsors... ...y este año hemos tenido también como novedad que ha habido 5 sponsors... ...entre ellos, bueno, Bulta o Marbella, ha estado la constructora Prinza... ...ha estado Guayaba Beach, ha estado Garra Asesores y Bufete Jiménez Asociados... ...que hemos colaborado también en sponsorizar algunos de los hoyos... ...con lo cual este año estamos muy, muy contentos con el resultado del campeonato. Cuéntanos un poquito el destino de este dinero que se recauda hoy... ...a qué causas benéficas da destino. Bien, básicamente en Rotary tenemos la vía principal siempre es una ayuda... ...a personas necesitadas, ¿no? Las canalizamos por regla general a través de diferentes asociaciones... ...que nos solicitan ayudas aparte de proyectos propios que tenemos... ...y este año queremos ser un poquito más ambiciosos... ...la verdad es que las necesidades son cada vez mayores, desgraciadamente... ...y si las personas no nos hacemos cargo de ayudar a las demás personas... ...pues la verdad es que todo es mucho más complejo. Tenemos que implicar a las administraciones, desde luego tienen que ser conscientes... ...de las carencias que se están sufriendo, queremos pelear por ello y con ellos... ...así que como decimos, el primer paso que vamos a realizar... ...tenemos un proyecto que se llama Homeless Angels que ayuda a personas necesitadas... ...no solamente personas sin hogar, sino personas que por razones... ...que nos pueden ocurrir a cualquiera de nosotros han tenido problemas económicos... ...que han perdido sus casas o momentáneamente necesitan una ayuda económica... ...para volver a reintegrarse en la sociedad y queremos estar muy, muy encima de ello... ...para ayudar en todo lo posible. Obviamente seguimos con proyectos culturales igualmente, seguimos con ayuda deportiva también... ...sobre todo a niños que tienen más problemas para ello... ...y aparte tenemos otro de los proyectos que Rotary Emprende... ...que estamos también con empresas que empiezan para tratar de ayudarle en la medida de lo posible. ¿Mejorando siempre el entorno, mejorando siempre la ciudad? Como decimos, el lema de Rotary es dar de sí antes que pensar en sí... ...y como decía también el amigo Cristóbal antes, pues la verdad es que... ...se trata de hacer el lugar donde vives al menos un poquito mejor de lo que es... ...el mejor sitio para vivir y eso es lo que pretendemos ayudar en la medida de lo posible... ...somos 15 miembros exclusivamente, pero la verdad es que se mueve mucha gente... ...muchísimos colaboradores externos, vosotras con vuestra ayuda también... ...hacéis que Rotary llegue mucho más a las personas... ...y verdaderamente tenemos que acercarnos más para que todos conozcan... ...que hay que depositar en la solidaridad una buena parte de lo que hacemos. ...a vosotras. Gracias. ...comentarles que mientras hablamos una breve palabra le vamos a pasar a recoger la firma... ...a todo el que quiera firmar uno de los proyectos que tenemos en la Costa del Sol... ...que es pedirles a las autoridades, vamos a recoger unas 500.000 firmas... ...para pedirle a las autoridades estatal, autonómica y local... ...traer el tren litoral a la Costa del Sol. Es decir, desde Málaga hasta Estepona que venga el tren litoral para que... ...cualquier persona, cualquier visitante que venga de Madrid... ...pues pueda venir hasta la Costa del Sol en tren... ...sin necesidad de parar a llenar las carreteras de coches de alquiler. Van a pasar la firma para todo aquel que no haya firmado. Les comento rápidamente que Rotary para todo aquel que no lo sepa... ...pues con breves datos, 110 años de historia tiene Rotary... ...más de 1.300.000 Rotary en todo el mundo... ...es el club de servicio más grande a nivel mundial. Estamos en 256 países y estamos formados por más de 33.000 clubes... ...que tenemos como lema hacer de nuestra ciudad el mejor lugar para vivir. Incidimos en los aspectos sociales, económicos, en los aspectos deportivos... ...y en los aspectos culturales para intentar, lo que dice nuestro lema... ...trabajar en nuestras comunidades para hacer el mejor lugar para vivir. Os voy a decir algunos de los Rotarios más conocidos. Os suena Guillermo Marconi, inventor, Walt Disney, su santidad el Papa Francisco, Margaret Thatcher... ...John Fitzgerald Kennedy, Mario Moreno Cantinflas, Stephen Hawking, Luciano Pavarotti... ...Álvaro Uribe, Nicolás Sarkozy, Beyoncé, la cantante de Estados Unidos... ...Hassan II de Marruecos, Rainero III de Mónaco. Como anécdota os cuento que la ONU, la Organización de Naciones Unidas... ...tras tres intentos de formación sin tres resultados... ...se formó con 45 Rotarios. Rotary tiene la peculiaridad que no hablan sus reuniones ni de política ni de religión... ...con lo cual es muy fácil que lleguemos a acuerdos. La ONU se formó con 45 Rotarios de todo el mundo, de distintas religiones, de distintas culturas... ...y funcionó. Desde entonces Rotary es miembro permanente de la Organización de Naciones Unidas. En cuanto al Rotary Club San Pedro de Alcántara, comentarles que este año... ...pasado ha obtenido la mención presidencial Oro... ...solo dos clubes de los 72 que forman nuestro distrito en España, los han obtenido... ...que son el Rotary Club de Valencia y el Rotary Club San Pedro de Alcántara. Gracias. Resumirles rápidamente que nuestra actividad a nivel internacional... ...ha sido la campaña de vacunación contra el apolio en el mundo... ...se están vacunando a todos los niños en el mundo... ...con el apoyo de Naciones Unidas... ...con el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates... ...y con el dinero que ponen todos los clubes rotarios del mundo. Hemos ayudado a través de un programa del distrito... ...liderado por Alain Pierat... ...quitido su aplauso también para él... ...es nuestro asistente de gobernador... ...la máxima representación rotaria que hay aquí hoy... ...en este local... ...ha generado un programa para llevar potabilizadoras de agua... ...a Nepal a raíz del terremoto... ...también comentarles que estamos ya trabajando... ...en el terremoto que... ...ha pasado en Italia... ...para canalizar la ayuda y llevarla... ...a los clubes rotarios de la zona... ...para que puedan incidir en la zona. ...hemos llevado también equipamiento deportivo... ...a clubes deportivos en Gana, en Sudáfrica... ...para sacar a los niños de la calle y que hagan deporte. A nivel local hemos incidido en... ...aspectos culturales como los premios literarios... ...aspectos deportivos como... ...dar canastas a colegios para que los niños jueguen... ...equipamiento deportivo de asociaciones... ...hemos ayudado a las rampas de los colegios... ...a nivel social hemos ayudado a muchas asociaciones municipios... ...como a Cepsa, Banco Sol, Banco de Alimentos... ...Asociación Aladín de la Infancia... ...hemos ayudado a Ser Humano... ...a Cáritas, a Pandem, a Fundatur... ...hemos hecho proyectos como el Homeless Angel... ...para pagar la factura eléctrica a quien no lo puede pagar... ...pobreza energética... ...y hospedaje a quien está en la calle... ...y no puede mantenerse, ¿no?... ...tenemos proyectos propios como... ...todo el distrito tiene un proyecto que se llama... ...Rotary Emprende para poner en marcha gente... ...nosotros secundamos el proyecto y ponemos en marcha gente... ...y hemos dado también becas para estudiantes... ...muchas gracias a todos... ...el primer premio... ...Scratch de tercera categoría... ...con un total de 29 puntos Scratch... ...Hans Jürgen Hackmann y Klaura Hackmann... ...en segunda categoría la pareja ganadora Scratch... ...es una pareja ya conocida del club... ...su Handicap... ...el de él sobre todo no hace más que bajar y bajar... ...y empezó con Handicap 18 y estaba por Handicap 11... ...en un verano... ...se le da bien... ...con 28 puntos Scratch... ...Marta Susino Fernández y Luis Ugarte Rebollo... ...en la categoría Scratch con 37 puntos... ...uno por debajo del par bruto del campo... ...la pareja formada por padre e hijo... ...Cristian Reinders Larrut y Alexander Reinders... ...enhorabuena... ...recoge el tercer clasificado de la... ...categoría tercera Handicap... ...en primera posición... ...Manuel Ángel Barcenilla Orbe... ...y Begoña Larreinata Uribarri... ...debo decir... ...debo decir... ...que en la primera categoría... ...en esta categoría... ...el ganador... ...en la categoría Handicap... ...es también el couple de Alemania... ...con 49 puntos... ...la pareja de Alemania... ...había sacado 49 puntos... ...en Handicap... ...en segunda categoría... ...en segunda categoría... ...la pareja ganadora Scratch... ...ha sido también la ganadora Handicap... ...es decir... ...ha sido Marta Susino y Luis Ugarte... ...pero pasa al segundo clasificado... ...que se encuentra... ...uno de los dos miembros de la pareja... ...se encuentra aquí... ...y le doy la... ...enhorabuena... ...y la bienvenida... ...a mi colega de la herrería... ...Enrique Gil Octavio de Toledo... ...y Julián Lara Ruiz... ...en primera categoría... ...Handicap... ...los ganadores Handicap... ...ha coincidido... ...que son también ganadores Scratch... ...han hecho 45 puntos... ...los ganadores Scratch... ...padre y hijo de los Raiders... ...y pasa... ...al segundo clasificado... ...que ha empatado con el tercero... ...pero por Handicap... ...y con el cuarto... ...pero por Handicap... ...se lo lleva esta pareja... ...que es la pareja formada por... ...Francisco Luis Sánchez Peña... ...y Gonzalo Villalba Merchan... ...la bola más cercana... ...en el hoyo 11... ...Carlos Bustillo Muñoz... ...y tú... 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 Gracias por ver el video.